Con dedicatoria para las chicas y los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 18, el Espinal Oaxaca, con amor, Superlumbo, Juárez. Amigo sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano, siento algo extraño, la abrazo, me abraza y empieza a temblar, temblar de miedo. Diciéndome que nunca había sentido sensación así, en su vida, así, en su vida. ¿Qué es eso es el amor? Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano, me siento algo extraño Me abraza, la abrazo y empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Y esto está Te caché, Eduardo Y esto es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor